Sale pues su compa Diego Leiva en vivo por acá Vamos a aventar este corridón que se llama La Roca mis amigos Suena y dice, márcale con palonzo dice Un azúcar con diamante se asoma de la cintura que carga el número 6 Es el número de impactos que golpearon en su cuerpo y al menos te hicieron caer El recuerdo aquella noche que cuestionaron mi vida Quisieron darme pa' abajo pero me cambia la suerte y ahora voy puro pa' arriba El que abre mucho la boca nunca va a dormir a gusto porque las puede perder Lo que no saben lo inventan así se arman los mitotes que dicen cuando me ven Ese chaval es mafió Dicen que es de los pesados Pero no saben el riesgo que implica el hacer un beso de baria y yo me he salvado Juego puesta de baraja en un lugar canestino Si ganan pienso parecida yo se lo dejo al destino La cosa es pasar el rato con varios de los amigos Y por cierto son contados tomando cerveza y vino Y puso una buena enanca Si esta bronca la potranca yo la riendo soy macizo Por la roca me conocen y si bien a toda madre cuando me saben tratar La linea que yo manejo por cierto muy reservada soy puro Alfredo Beltrán Mi compadre es un tipaz Aprecio al hijo del siete La humildad siempre es ganancia y eso es lo que me enseñaron Por eso estoy muy consciente Si quiero salir de fiesta me miran pasar lindado recorriendo Culiacán Pero si ando por la perla me encuentro con un amigo que para mi es especial Descendencia de un granón También de tres caballeros Al mayor de los sobrinos le tengo bastante aprecio por ser un hombre sincero Luego apuesta de baraja en un lugar clandestino Si ganó pierdo partida yo se lo dejo al destino La cosa es pasar el rato con varios de los amigos Por cierto son contados tomando cerveza y vino Y yo una buena enanca Si esta bronca la potranca yo la riendo soy macizo Cuero los verdes recorriendo ¡Pero los verdes recorriendo!